La fiesta de la danza de Villa Clara demostró otra vez que constituye espacio de convención donde concurren todas las artes y en su centro la danza con sus diversas expresiones. Y el pueblo demostró que esperaba, que estaba esperando la fiesta y que lo necesita. Por lo tanto, la fiesta tiene que seguir y el espíritu de la danza va a seguir vibrando en esta ciudad de Santa Clara. En su amplio programa expositivo, teórico, demostrativo, no faltaron las galas, las danzas en el Parque Leóncio Vidal, la rumba, el casino, el danzón, donde estuvo el resultado de 38 unidades artísticas con el colorido, el entusiasmo y la alegría de una fiesta que los instructores de arte y los aficionados regalan al pueblo. Ha sido un resultado del trabajo que se ha realizado por los instructores de arte en sus talleres de creación artística en los distintos territorios. En la clausura de la fiesta danzaria fue reconocida Nuestra América Junior, dirigida por la maestra Marta Meneses, agrupación que ostenta categorías relevantes dentro del movimiento de artistas aficionados. También reconocieron los soles de Elizabeth Piñeiro, de Encrucijada, con la defensa del ritmo pilón, y de Cadanza, de Pablo Lalde, de Remedios, con la apuesta que recrea el folclor venezolano. En ambos casos constituyen agrupaciones categoría nacional. El recate de nuestros bailes tradicionales cubanos, dentro de ellos el mambo, el pilón y la conga. Creo que fue un buen espacio donde pudimos mostrar todo el trabajo que hemos realizado con los aficionados después de esta pandemia. Y bueno, como siempre, Villa Clara es una provincia de reto que nos preparamos de la mejor manera para sacar adelante nuestra cultura. Entre tanta expresión danzaria, destacó además el Grupo Corazón de América de Santa Clara, sobre todo por el apoyo incondicional de los familiares de la agrupación, hecho que sirvió para festejar la categoría provincial que alcanzó este grupo aficionado. Ese es un trabajo de los padres junto con las profesoras, que siempre estamos ahí apoyando a las niñas, y se ve el trabajo porque se vio ahora en este festival que las burritas de nosotros, lo que hicieron fue lo que hicieron, muy bellas, muy bellas. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.